Lente Regional, noticias y opinión. Para Juan Pablo, bueno, para el 15 de febrero tenemos la fecha tentativa de hacer nuevamente la última Radioteletón del gobierno con usted, Hacemos Más por el Caquetá, donde nuevamente agradecemos a ustedes los medios de comunicación, a los artistas regionales que siempre nos acompañan para todas estas actividades, a todos los hombres y mujeres de buen corazón que siempre vienen con un cuaderno, con una caja, con un lapicero, bueno, en fin, con tantas cosas escolares que necesitan nuestros niños más vulnerables de nuestro departamento. La cita es el próximo 15 en la Projeta de la Gobernación, 15 de febrero, la Projeta de la Gobernación, a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ahí los vamos a estar esperando y pues la invitación es desde ya y nuevamente a ustedes los medios de comunicación, mil y mil gracias. ¿Ya se ha fijado la meta? ¿Cuántos útiles escolares para este año? Sí, tenemos los mismos 150 mil útiles escolares que yo creo que es como, es un estándar más o menos que nosotros tenemos y que siempre lo hemos logrado superar y pues obviamente sé que este año va a ser igual. Doctora Ginoa Díaz de Pacheco, gracias por atendernos aquí en Lente Regional, el evento entonces tal como ella lo ha confirmado el próximo viernes 15 de febrero, entre 8 de la mañana y 5 de la tarde en la plazoleta de la Gobernación. Hay que unirnos a esta importante campaña que siempre ha sido liderada por la primera dama del departamento. La cámara de Jorge Arley Oviedo, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión.